¿Cómo se construye la casa común de la izquierda y de los soberanistas en este país? ¿Cómo se construye la izquierda y de los soberanistas en este país? ¿Cómo se construye la izquierda y de los soberanistas en este país? ¿Cómo se construye la izquierda y de los soberanistas en este país? ¿Cómo se construye la izquierda y de los soberanistas en este país? Esa es la realidad. Y por lo tanto creemos que hay que ajustar esta política y que hay que modificar esta política evidentemente. En segundo lugar creemos que hay que abordar la necesidad de recuperar el impuesto de grandes fortunas. Y en tercer lugar creemos que hay que combatir el fraude fiscal.